El segundo sentido que más se emplea en el pilotaje es el tacto, y el tacto nos da mucha más información de la que podemos creer al principio. Luego veremos en los capítulos de la dirección que la dureza del volante es variable en función del agarre disponible de las ruedas, con lo cual es importante poder notar con el tacto esta dureza del volante y acostumbrarnos a ella y poder tomar referencias. Por eso la postura es importante que sea relajada, que los brazos estén relajados y semiflexionados, de tal manera que podamos notar con facilidad esta dureza del volante. Otros aspectos en los que influye el tacto, por ejemplo, notar la dureza del pedal de freno. Otro aspecto en el que influye el tacto es notar las vibraciones de la carretera. Cuando empezamos a tener una cierta experiencia con el vehículo, somos capaces de notar por las vibraciones que recibimos la capacidad de agarre que tenemos disponible todavía, junto con la dureza del volante. Por eso es importante que la postura primero sea una postura cómoda para poder notar todas estas cosas. Por ejemplo, que sea poco acolchada. Si tú en el asiento, en este caso es una lámina de policarbonato absolutamente espartana, si a esto le ponemos tres dedos de goma espuma, el problema que tendremos es que nos va a filtrar tanto las vibraciones que vamos a empezar a aislarnos un poco del medio real y vamos a perder toda esa información. Por eso no es bueno que un acolchado de competición esté demasiado cómodo. Le puedes poner un poquitín de acolchado, pero no te pases. Hay otras dos maneras de sentir el descenso, que no son exactamente sentidos, pero son muy parecidos. El primero de ellos es el equilibrio. Sabéis que el equilibrio está alojado en el centro del oído, lo que se llama el caracol, que está lleno de un líquido, que cuando tú te inclinas avisa al cerebro y te dice que este líquido se está inclinando. Cuando nosotros tomamos una curva, el líquido se va yendo hacia la parte exterior, por la fuerza centrífuga, y eso nos da una información de qué aceleración lateral estamos sufriendo. Muchos llevamos ya acelerómetros que nos dan este dato, pero nosotros lo podemos sentir internamente a través del equilibrio. En ese caso, por ejemplo, es importante no cometer el error de inclinar la cabeza al torcer. Muchos tenemos la tendencia de que cuando tomas una curva la inclinas como si fueras ir más rápido. Cuando tú inclinas la cabeza, estás inclinando el líquido del caracol, con lo cual tu cerebro tiene que hacer un cálculo adicional porque tiene que descontar esa inclinación de cabeza que le has dado. Cuando tú pilotes, procura mantener la cabeza siempre horizontal, aunque sean las curvas hacia donde sean, para que tu sentido del equilibrio esté un poquito más sensible y puedas aprovechar ese dato que te va a dar. Hay una última faceta de la sensibilidad, que tampoco es un sentido exactamente, que es la kinestesia, que es sentir las aceleraciones a través de tu propio cuerpo. Es la típica sensación de cuando tú te montas en una montaña rusa y llega a un vértice, de pronto parece como que se te suben las tripas. En este caso es importante lo que hemos dicho antes, que nuestro cuerpo esté muy sujeto tanto en las caderas como por el arnés, como en mi caso también por la carrocería que realmente me sujeta hasta los brazos, para que cuando tú tomes una curva con mucha aceleración, seas capaz de internamente más o menos percibir qué aceleración lateral estás sufriendo, para saber si te estás acercando o no al límite de agarre de los neumáticos. Resumiendo, hay cuatro sentidos o cuatro maneras de sentir muy importantes en el pilotaje, que son la vista, el tacto, la kinestesia y el equilibrio. Tenemos que combinar los cuatro sentidos para tener una mejor percepción de nuestro descenso. Cuanto mejor sea la calidad de nuestros sentidos, mejor será nuestro pilotaje.